En este caso particular del video, lo que queremos comentar es un nuevo caso de éxito de la empresa, que es el paletizado de bolsas, que bueno, está teniendo mucha aceptación, tuvo un buen desarrollo, digamos, y tiene aceptación en las demás empresas que paletizan bolsas, en este caso es parte de alimentos balanceados, pero bueno, se puede adaptar a un montón de otros tipos de bolsas y a un montón también de presentaciones, de 25, 40 kilogramos. Eso es lo que te quería preguntar, ¿hay determinada cantidad de kilos que puede absorber el robot? O digo, pensando en un corralón, no sé, que tenga 5 bolsas de cemento. Exactamente, o sea, cada desarrollo tiene, digamos, el robot puede cambiar de acuerdo a la cadencia, cuántas bolsas por minuto, el tamaño de la bolsa, y de ahí a partir de esos datos, nosotros obtenemos cuál es el robot indicado para esa aplicación. Llega un momento donde quitar la bolsa a hombro, a mano, se hace pesado, comienzan las lesiones de las personas, problemas físicos, y aquí la robótica cumple un rol trascendente, Fernando. Exactamente, hoy por hoy, bueno, las empresas están haciendo mucho hincapié en eso, en la parte de seguridad del operario, y, bueno, cuidando la salud del operario, ¿no? Entonces, para este caso se utiliza este sistema robotizado, justamente para que el operario no tenga que hacer fuerza. Entonces, la parte del manipuleo de bolsas, o de cualquier producto, ya de un peso ya mayor a los, y yo te diría, a los 4 kilos, ya empieza a ser manipulado por robots. En el caso de bolsa, como bien decía Mauro, bueno, se trabaja de 20, 25 kilos, hasta de 50 kilos. Así que, bueno, cuando el operario al final del día, se siente. Y, bueno, entonces, para este caso, bueno, estamos teniendo muchas, muchas consultas, en lo que es la robótica del paletizado de bolsa. Oye, ¿y es, digo, accesible para una empresa mediana? Porque uno piensa, en principio, estamos hablando de un rebote europeo, más toda la tecnología de tech, más todo el proyecto para adaptarlo al ámbito de trabajo. Digo, ¿se puede acceder a una pyme? Sí, hoy por hoy sí, quizás hace unos 15 años atrás o 20, eran las grandes empresas las que consultaban o las que aplicaban robótica. Hoy por hoy, una micropyme, por así decirte, una pyme de 20, 25 empleados ya está aplicando robótica. Es un producto que se puso muy accesible. Y, bueno, hoy por hoy, con las líneas de crédito que supongo que habrá para la industria, se hace más accesible. Estaba pensando que tal vez hay algún industrial, algún empresario que tenga esa pyme, y dice, bueno, pero yo tengo que modificar todo mi circuito de trabajo. ¿Ustedes brindan soluciones también en base a, bueno, esto debe ir acá, esto debe ir allá? ¿Se pueden acelerar tiempos de tal o cual manera? Sí, correcto. Eso se ve, digamos, de lo que hoy tiene plantado o no el cliente, cómo está trabajando hoy, y se le da una solución de acuerdo a lo que creemos nosotros es la más conveniente. Siempre, obviamente, buscando la optimización de espacios, la aceleración de los procesos y el fácil acceso y la seguridad del personal. Seguro. Bueno, este tema no es menor. Una vez cuando estábamos observando el funcionamiento de un robot, veíamos que cuando hay una persona que se acerca al robot sin querer o accidentalmente, el robot detiene su marcha de manera inmediata para evitar algún tipo de lesión. No, correcto. Los robots, las celdas en este caso, tienen, digamos, instaladas barreras de seguridad que justamente hacen que el personal, le sea difícil ingresar al lugar del robot, digamos, al lugar de operación del robot en su área de trabajo. Estos sensores y esta barrera impiden, digamos, el paso al personal en este sector y que pueda ser lesionado. Muy bien. Fernando, la última. Entre que se... Llega la persona en búsqueda de una solución a ustedes, se acuerda el negocio hasta que se termine el trabajo. Demanda seis meses, ocho meses, un año, menos, más. Bueno, eso va directamente de acuerdo a la aplicación, ¿no? Si es una aplicación simple o si es más compleja, si son varias líneas o si es de una. Ahí varía el tiempo de instalación y de ejecución del equipo. Pero sí, hoy por hoy a un plazo normal son seis meses, seis meses de entrega. Muy bien. Bueno, a evaluar y a efectuar las consultas aquí en TEC, entonces, digo, porque cada vez se va haciendo más frecuente este sistema y metodología de trabajo. Por supuesto, por supuesto. Hoy es casi, te diría, normal y, bueno, como bien decías vos, frecuente, porque es lo que se viene, es lo que está y es lo que ya está en los países de Europa y, bueno, ni hablar Norteamérica, ya está hace muchos años. Nosotros inclusive venimos un poco más atrasados, pero, bueno, es lo que hoy más está pidiendo la industria. Sí, sí, y me quedo con esta historia de que si bien son los denominados finales de línea, también solucionan o previenen cuestiones que tienen que ver con la integridad física de las personas, las lesiones que son tan frecuentes cuando uno manipula bolsas de esta cantidad de kilos. Exactamente. Como te decía, o sea, la parte de ergonomía del puesto de trabajo, del personal sobre todo, se tiene en cuenta en el desarrollo, más allá, digamos, del final de línea en sí, que es lo que por ahí el cliente busca, pero sí, esto ayuda un montón a mejorar esa parte de los problemas ergonómicos del puesto de trabajo. Muy bien.